¿Qué tienen en común esta cevichería de la Avenida España y un mercado del Girón Santa Rosa? Los dos inmuebles fueron usurpados gracias a los tentáculos de la red de Rodolfo Orellana. La Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispuso la incautación de las propiedades debido a que habrían pasado a manos de testaferros, presentando documentos públicos falsos y pagando a notarios, artimañas por las que los dueños reales perdieron los inmuebles. Se está procediendo a la incautación, a dar cumplimiento al mandato judicial de incautación y administración de inmuebles a favor del CONAVI, preventivamente en razón a estar involucrado en este inmueble con la red de Rodolfo Orellana. La forma que tiene la red de Rodolfo Orellana son con documentos falsos, falsificación de documentos, contratos falsos y que han estado puestos en el mercado, todo esto es de documentación, pasan a terceros, hay testaferros y gracias a Dios y a la buena investigación que se está haciendo se ha podido corroborar y encontrar que verdaderamente la documentación era falsa y habían perjudicado a los dueños. En el caso de este mercado, los puestos ya habrían sido alquilados a terceros para complicar la devolución del local. ¿A quién alquilaba usted el espacio, señor? El dueño no está acá, no sé nada de Dios mío. ¿No sabe quién lo alquilaba? No, no, no. ¿Por qué sabe que acaba de haber sacado una diligencia especial, no, para ordenar su salida? Disculpe, yo no sé nada yo. Se ha demostrado en todo momento que esta propiedad pues era de una sola persona y no como muestran pues este... Documentos falsos. ¿Se llevó a vender a terceros? Sí. El abogado de uno de los propietarios de los bienes recuperados denunció que su defendido recibió amenazas para que desista. No puedo decir nombres, pero sí han amenazado en que le va a pasar algo, que no se presenten. Durante las diligencias tomaron posesión de otras dos casas en Lurín y San Martín de Porres. Los inmuebles incautados pasarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y luego los propietarios podrán reclamarlos tras la presentación de documentos reales.